La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en la sexualidad femenina con las iconalistas del Grupo Cero, Kemos Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos, compañeras. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Laura? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy Laura nos habla desde Málaga, pero está aquí muy presente. ¿Y sabéis, compañeras, de lo que vamos a hablar hoy? No, no, yo no sé. ¿Tú sabes, Laura? Sorpréndenos. A mí me gusta que me sorprendan. Bueno, pues os voy a sorprender. El título del programa hoy es Necesito Otro Cuerpo. ¿Y eso cómo es? Y no es que hable Elena Trujillo, es que es el título. Y quería preguntaros o plantear... A ver, lo ha dicho. Habla Elena Trujillo. Compañeras, ¿por qué necesito otro cuerpo para mi bienestar? Exacto. Es decir, claro, para poder sentir mi propio cuerpo, tengo que tener un otro cuerpo, porque si no, ¿cómo voy a sentir? Conmigo misma no puedo sentir mi cuerpo. ¿Te toques? Bueno, sientes, pero no es un sentir, es un darse cuenta. A ver, Laura, tú que estás ahí en Málaga y no te ve nadie, tócate a ver si te sientes. Yo me estoy tocando. Oye, pero con el título Necesito Otro Cuerpo, ¿qué has dicho? ¿Te refieres a otro cuerpo que no me gusta, el que yo tengo, quiero otro? ¿O tener cuerpos alrededor? Ah, muy interesante también. Muy bien. Muy interesante tu planteamiento. Muy bien, muy bien. Porque, bueno, ahí podríamos irnos a varios caminos. Uno de todos esos trastornos, si los podemos llamar así, de personas que buscan a través de intervenciones quirúrgicas, de las aplicaciones estéticas, modificar su conformación corporal, pensando que pueden alcanzar un ideal más satisfactorio para ellos, podría darnos lugar a hablar de esa búsqueda, de algo que nos complete, o bien ese otro cuerpo que vamos a constituir, si también modificamos las relaciones, si también nos modificamos en esas relaciones, nuestro propio cuerpo, nuestra propia imagen corporal se modifica. Eso es como cuando te miras al espejo, y dices, mira, yo estoy más guapa, y a lo mejor es porque estás viendo a una persona que te parece atractiva, que te hace ser deseante, y bueno, te produce otra manera de estar en ti mismo, que en realidad no es en ti mismo, es en ti mismo y en los otros. Sí, pero en general, esa imagen que te gusta en el espejo, más allá del físico, es porque estás contenta con todo mismo. Bueno, si estás enamorada... Claro, claro, pero estar contenta con uno mismo implica también a los otros. Sí, sí, efectivamente. Que no eres tú. Que quiero decir que no es... Narciso. Parar, efectivamente, que sí, que hace falta de otros, porque estoy satisfecha por mi relación con los demás. Y oye, me he dado cuenta, o quisiera plantear, ¿no parece que hay situaciones en las que se está triste, enfadado, un poco colérico, y que son manifestaciones de una necesidad que uno tiene de comunicarse con alguien, de tomar contacto con alguien, de echarse un polvo. Que uno piensa que tengo problemas, es que me va mal el día, y sin embargo, cuando te encuentras con ese otro, tú dices, ¡ah! Es que necesitaba esa presencia para... Esa conversación, ¿no? Esas palabras. Yo estaba viendo la película de Fahrenheit 451, y, bueno, hablaba un poco de las relaciones, de la palabra, también de cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? A través de también los libros, ¿no? Y había escenas en las que hablaba un poco de eso, ¿no? Era como cuando te viene un sentimiento, se tomaban una pastilla para lo contrario, y no hablaban. Y les costaba hablar y relacionarse con los otros. Entonces, tiene que ver eso que estás comentando, lo que has dicho de la tristeza, la hostilidad, porque, claro, los otros siempre te producen sentimientos, te producen afectos, te provocan situaciones en las que tú te sientes vivo. Y el hecho del cuerpo... Claro, porque tú sabes cómo va a empezar la conversación, pero no sabes cómo va a terminar. Es decir, que es una incertidumbre lanzarse en la conversación, porque si realmente te implicas en la conversación, ni siquiera sabes tú lo que vas a decir. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno. Porque yo veía, por ejemplo, en otros programas de radio... Ayer estuve escuchando programas de radio en francés. La gente tartamudea casi, balbucea, porque quiere hacer concordar lo que dice con lo que piensa. Uy, aquí no nos pasa eso. Que no están hablando. Exacto, por eso. Yo veía, o si no, tienen súper preparado todo el guión, y entonces siguen ahí todo el guión que tienen preparado. ¿Y qué quieren evitar? Cuando lo tienen todo medido y requete medido, ¿qué quieren evitar? No sé si es una cosa, porque parece que ahí estás hablando de algo como un poco político, en el sentido que no vaya a ser que se me escape, que se me note la ideología de la cual hablo. Porque, claro, en la radio muchas veces uno pertenece a tal entidad y tiene que hablar bajo, que es bastante fácil en general, ¿no? Porque digo que trabajamos en las empresas de las cuales tenemos más o menos la misma ideología. Entonces tampoco hay mucho que esconder, pero por la sorpresa, por querer controlar. Bueno, es lo típico de lo neurótico, querer controlar esa cosa que no se puede y querer que concuerde con lo que he pensado, concuerde con la idea que tuve. Es decir, que concuerde la palabra con la cosa. Es decir, que es una enfermedad bastante grave. Claro, porque que se produzca el sujeto, es decir, que uno hable y en ese hablar ahí se ponga en juego nuestra realidad inconsciente, eso es lo que genera la salud. Eso es lo que genera el gozo, eso es lo que genera el deseo y el amor. Cuando queremos medir esas palabras o calcular, planificar los encuentros, igualmente va a estar el sujeto, pero ya sometido a la represión y por tanto los productos que van a mostrarse son esos productos del inconsciente como inhibiciones, como olvidos, como lapsus, como esas grietas donde el inconsciente se manifiesta. Pero claro, ahí se reduce la capacidad de gozo y también la capacidad de producir la novedad. Que lo interesante es producir la novedad. El miedo, aunque sea una manifestación de que uno desea algo más de lo que ha pensado previamente, pero limita la posibilidad de alcanzar nuevos caminos. Y en esos nuevos caminos va a haber también esas nuevas posibilidades que todos demandamos para nuestra vida. Y claro, hay que jugársela, es como una partida, hay que jugársela. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre vamos a ganar. Vamos a ganar algo. Hasta en los encuentros, si estábamos hablando en el encuentro con otro cuerpo, en el encuentro ya sea con una amistad, con una relación o con esa intimidad que te lleva a lo sexual, pero te sacan de ti mismo, de ese ensimilamiento donde uno acaba relacionándose con su propia fantasía que la mayoría de las veces te aparta de los demás y te genera esos síntomas de los que hablaba antes que uno no se explica porque estoy estil, porque estoy triste, pero es porque te has metido en tu fantasía. Efectivamente. Es decir que además la gente se da cuenta, más allá de que la palabra con un amigo no cure, hablar con alguien te saca de tu fantasía. Sobre todo si ese alguien consigues encontrar a alguien que más o menos te escuche, porque claro, si no estamos en dos mundos ensimismados, en dos mundos y hay poca comunicación. Cada uno cuenta lo suyo, entonces yo le dije, entonces él me dijo y el otro no, no interviene. Pero si hay la posibilidad de una pequeña comunicación, eso te saca. Por eso que también la gente toma el teléfono y llama a Pepito, a Pepita para ir. Eso de la comunicación entre las personas. La importancia, la importancia de poder llamar a alguien y poder contar lo que a uno le pasa para tener como un golpe de realidad en lugar de estar ahí atrapado en su fantasía. Y sabéis lo que me he dado cuenta, que este programa también es esa otra posibilidad que le mostramos al otro de tener otros cuerpos, otras palabras. Tenemos un buzón de correo electrónico donde estamos recibiendo consultas. Hay personas que son reincidentes ya, que son oyentes habituales y que comparten con nosotros sin inquietudes. Y esa otra posibilidad para ellos también es una ventana. Una ventana no solo porque consulten a psicoanalistas o sea este espacio para compartir esas dudas, sino porque ya es producir otras palabras para mí que no sean las que yo tenía previamente. Eso es interesante porque eso quiere decir que las palabras no son solamente las que pronuncio yo. Que me viene bien a mí también escuchar palabras de otro que también tiene que ver conmigo porque uno también escuchando ese programa va a escuchar las partes donde ahí se reconoce, donde tiene que ver con él. Si no, no tiene mucho efecto. Sí, y es como si también se me ocurrió que es como si anularas al otro si no escuchas las conversaciones, si no escuchas lo que te dices, si no hablas. Es como estar en esa posición infantil con la mamá en la que anulas lo demás, lo externo no existe. Y claro, el hecho de poder hablar significa también producir otro cuerpo diferente al tuyo y poder incluirte en la civilización. Muy bien, muy interesante. Claro, incluirse en la civilización conversante. ¿Y cómo pueden incluirse nuestros oyentes en el programa? Pues pueden escribirnos a lasexualidadfemeninaradio.com ¿Y con qué motivos pueden hacerlo? Ah, con cualquiera. Para agradecer, para comentar, para preguntar, para pedir cita. ¿Y os habéis dado cuenta de que hay muchísimas personas que nos siguen desde el otro lado del charco? Desde Venezuela, desde Argentina, desde México, desde Miami. Las nuevas tecnologías, Selena, te siguen sorprendiendo, ¿verdad? Que tu voz puedas cruzar el charco. No, yo no me he enterado. Aunque tú no lo has hecho nunca. Esos son otros cuerpos. Esos son otros cuerpos, efectivamente. Es otro mundo. Otro mundo, bueno, pero que cada uno escucha desde un mundo. Entonces, que estén en México, en Venezuela, en Ecuador. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan en este programa? ¿O qué encuentran? Ay, no lo sé. Cada uno va a encontrar una cosa diferente. Eso sí no sería muy imaginativo, ¿no? Pensar en cada uno. Puede ser lo que tú has dicho también antes. Es decir, una puerta que te viene a hablar con frases. Con frases diferentes de lo que sueles escuchar habitualmente. Podemos imaginar eso, ¿sí? Y un lugar donde te puedan escuchar realmente. Donde poder producir otra persona de ti. Porque a veces uno va buscando lugares, va buscando caminos. Y no sabe a qué puerta llamar. Y a veces escucha algo diferente. Algo que realmente le juega como humano. Y ahí dice, hay que escuchar esto, ¿no? O te hace pensar. Hay frases. Hay situaciones que producimos, ¿no? Y que te sientes identificado. Y te hacen pensar realmente a ti como algo diferente a lo que eras. Es una voz humana que te habla. Primero, es una voz humana que te habla. Y eso ya es fuerte. ¿Y sabe que se nos ha olvidado una cosa? Que todavía no hemos hablado en la sexualidad femenina de una noticia muy importante para el Grupo Cero. Y es que tenemos una televisión. Una televisión que emite 24 horas al día a través de nuestra página web www.grupocero.org. Emite recitales de poesía, presentaciones de libros, conferencias de psicoanálisis, espectáculos, pintando en casa. Un trabajo de un montón de años que se ha grabado. Y que ahora tenemos la posibilidad de retomar, de conocer por primera vez, de ver esas películas, esos cortos, esos videoartes. Y de volver a escuchar o escuchar por primera vez y sobre todo en cualquier lugar del mundo. 24 horas sin las trabas que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a encontrar en los medios de comunicación tradicionales que nos censuran. Bueno, podríamos decir que Josepa es la primera televisión libre. Que no depende de un presupuesto, que no depende de la publicidad de los demás. Es decir, que eso le deja bastante libertad para poder expresarse. Y nosotros, como son casi todos los documentos de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis, pues evidentemente son contenidos en su mayoría poéticos, científicos, artísticos. Es decir, que además de escuchar la sexualidad femenina, queremos compartir con ustedes también todo ese material tan interesante del que nosotras en estos años hemos aprendido y que vosotros también podéis aprender. Podéis entrar en www.grupocero.org, ahí pone Grupo Cero Televisión. Y ahí tenéis esa ventana abierta al mundo para encontrar estos contenidos. Nosotros nos vamos a seguir encontrando. Ya terminó el tiempo del programa de hoy, pero volvemos muy pronto en la sexualidad femenina. Y recuerden, si desean contactar con un psicoanalista, están en Andalucía, en el sur de Europa, pueden llamar al teléfono. 610-86-53-55 Y en Madrid está a su disposición el 915596-436 Hasta pronto. Adiós, adiós. Con servicios lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org